Se definió en el Parlamento, para quienes tenían alguna esperanza de en las próximas semanas ver realizado y ha consumado el séptimo retiro de fondos de jubilación, el séptimo retiro de fondos AFP, una mala para ellos. No se aprobó, no se tocó el tema. Quedó en una pausa en la Comisión de Economía hoy en el Parlamento, una votación muy ajustada también, Cari, 12 votos contra 11 votos para no ver el tema. Y finalmente no será una realidad, me imagino ya, hasta marzo del próximo año, que es cuando retomará el Parlamento su labor después de terminar este viernes se acaba la legislatura. A mí me ha llamado mucho la atención esta decisión porque no debemos olvidar que eran 19 proyectos de ley que buscaban en diferentes montos, con diferentes requisitos, pero siempre con el mismo objetivo, aplicar un retiro del AFP, del fondo de pensiones. Y justamente estaban mencionando que era inevitable que se aprobara en esta legislatura, pero como bien has mencionado, ajustadísima la votación, no habrá retiro, este séptimo retiro, por lo menos no en los próximos meses. El tema queda pendiente y posiblemente se debata en marzo del 2024 cuando se reinicie la legislatura. Y justamente vamos a compartir las declaraciones de uno de los parlamentarios, del congresista José Luna, de Podemos Perú, quien además era uno de los impulsores justamente de este retiro de la AFP, pero entendemos que fue también uno de los que ha motivado que se suspenda este debate hasta el 2024. Vamos a escuchar. He tratado por todo lo posible de que se paren el tema y se debata las cuatro IT ahora, pero por un voto hemos perdido. ¿Sería en marzo, en abril? Entonces la esperanza era que tengan algo para pagar esa deuda, que los intereses son más del 100%. Ahí estaba entonces José Luna del partido político Podemos, pero hoy también quien lideró esta sesión, el presidente de la Comisión de Economía, precisamente fue el que condujo el debate y hoy dijo vamos a poner a votación. 12 votos en contra de que se toque el tema hoy del séptimo retiro, 11 votos a favor, muy ajustado. Conversamos precisamente y está con nosotros en el Buenas Nuevas el congresista César Revilla, presidente de la Comisión de Economía del Parlamento. Para, congresista, tener un poco su impresión, ¿siente usted que los afiliados que estaban esperando un séptimo retiro han quedado decepcionados con la decisión de no volver a debatir el tema hoy en su comisión? Muy buenas noches, gracias por su tiempo. Muy buenas noches, gracias por la invitación Santiago. Sí, lo que verdaderamente me apena es que los colegas no hayan entendido la intención que planteó la comisión de no solamente dar un paliativo con el retiro, sino lanzar la reforma integral. Y que muchos colegas, manifestando tener conocimientos amplios de economía, no dan una propuesta para ya lanzar una reforma. Porque esto no quiere decir que vayamos a cinco, diez, veinte retiros. O sea, la intención, quiero que entiendan que no es de bloquear ningún retiro, sino sacar una solución a largo plazo. No solamente, o sea, y estábamos poniendo como un tema complementario en el debate el retiro. Y el retiro estaba abierto, podía ser dos, podía ser cuatro, era un inicio de propuesta con todo lo ya recogido. Y esa propuesta que iba en el dictamen de reforma de pensiones, de retiro de dos UIT, para los que no tenían una aportación de seis meses, y era un tema inclusive consensuado con el MED, que los parlamentarios podían cambiar durante el debate. Pero hay un... todos los colegas lastimosamente se cierran en solamente solucionar lo que ellos han presentado y no dan una propuesta clara. El día de hoy he conversado con algunos voceros, hay una intención de sacar un acta virtual para poder llevar al debate de repente el proyecto al pleno en estos días que queda, exonerándolo, viendo un retiro más acorde con la necesidad de todos los aportantes y también que vaya la reforma. Mi intención es que exista una reforma de pensiones para tener una solución integral y que tengan todos los afiliados una pensión mínima. Y no se debate el tema de fondo, que da bastante pena, que estábamos considerando en este momento que los que no tienen pensión, o sea, los no formales, el 75% de nuestra producción económicamente activa, que se autoemplea, estábamos viendo la pensión por consumo, que tampoco entró a debate. Yo como presidente, como tú lo has mencionado, Santiago, no bloqueo nada. Yo permito que todo se debate y se defina con los votos. En ningún momento he bloqueado una votación, no he permitido que se toque a debate. Todos los pedidos de los conestados se han atendido. Y como tú lo has dicho, el pleno de la comisión es la que ha decidido que esto se debata en conjunto para que sea la reforma y pensiones. Pero lastimosamente también, dentro de esos colegas que votaban para que no se separe el tema, no querían que se apruebe rápido la reforma, quieren más observación. Y no me han llegado con ninguna observación concreta. Y este dictamen, Santiago, tiene colgado desde la semana pasada que íbamos a sesionar. Y nos pusieron un pleno el miércoles y no pudimos sesionar. O sea, no pueden decir que salió de la noche para mañana. Y si tú llegas, llegas a proponer, que creo que sería lo ideal. Pero eso es lo que no, lastimosamente, no hemos tenido. Propuestas de los colegas, solamente quejas. Y eso no es lo que construye un dictamen. Justamente, congresista, buenas noches. Para que entienda el público, lo que se ha calificado por algunos parlamentarios como confuso era que se quería debatir en conjunto la reforma del sistema de pensiones más este retiro de la AFP. Y decían que tenían información incompleta de lo primero, que justamente es algo muy necesario y que está ya hace varios meses, incluso desde el Ministerio de Economía, se retrasaron en entregar el proyecto de ley, la propuesta para la reforma del sistema de pensiones. Entonces, seguimos estancados en lo mismo, ni el retiro, ni la reforma para este sistema que muchos han calificado que no es el adecuado y que podríamos tener uno mejor para la calidad de nuestros bolsillos, para nuestra vejez. Mira, Vanessa, claro. Pero el problema no es solamente decir no me gusta el dictamen, es proponer qué cambio. Yo propongo esto. O sea, yo quiero que me digan cuántos colegas han llegado con alguna propuesta. Esto es lo que debemos hacer, esto es lo que yo quisiera que haga, esto es lo que se necesitaría. No llegan, solamente es queja y petardear lo que se trabaja. Eso es lo que no permite construir un dictamen a futuro. Yo estoy convencido de que los aportantes tienen derecho a utilizar sus recursos, pero también estoy convencido de que la decisión que tome es para los próximos 30 años. Y las decisiones, en ese sentido, desde mi presidencia van a ser responsables. Yo quiero ayudar y quiero sacar un sistema, quiero que hay un retiro y quiero sacar un sistema de reforma de pensiones que permita a la gente tener un sistema de pensión acorde o por lo menos que exista una pensión mínima para todos. Y que ese 75% de la población económicamente activa que no está considerada, exista, esté considerada. Y para eso colocamos la pensión por consumo, que iba, que no debaten de ese punto, que iba el 1% del consumo hasta máximo del cálculo de 12 UITs. Ese es el no formal, el señor que vende, el que vende periódicos, el que no tiene FP, el que no va a retirar FP, el que no tiene tarjeta de crédito, el que tiene que morir prácticamente trabajando, el señor mototaxista, el señor taxista. Eso es lo que también me preocupa a mí. Y en ese sentido, Santiago, yo sé que es importante lo que ustedes mencionan, pero yo tengo que ser responsable. Pero igual he dejado que la comisión lo vote, lo delibere y que todos los congresistas asuman su posición. ¿Dejadez? ¿Dejadez de los parlamentarios? Mira, cuando yo quería, yo por ejemplo, hay un proyecto que está trabado en salud y que tiene distintos problemas, nadie quería sacarlo, me he ido a ver la mesa de trabajo, he organizado la mesa de trabajo y he defendido la oposición. O sea, he propuesto algo para que se le ponga el problema. Y eso debería ser la actitud, ya. Yo no tengo esto, pero dime tu producto. O sea, este es mi producto, esto es lo que yo tengo, este es el texto. Yo creo que esto debe ser, César, solo atacar y solo decir yo sé más que el presidente, esa no creo que es la salida para construir algo. Por supuesto que los colegas que son economistas sabrán de economía mucho más que yo. No es un tema que vaya a debatir yo, yo no soy economista de profesión. Pero lo que sí creo es que debemos proponer y no solamente criticar. Ese es el tema, ese siempre ha sido mi desempeño y eso es lo que quiero ver. Congresista, le pregunto... Sí, quiero preguntarle por una imagen que dejó hoy la jornada en el Parlamento. Vamos a ver la continuación. Después le pido su opinión, su descargo, su réplica. Pero vamos a ver esta imagen porque en un momento dio la impresión de que no quería declarar a la prensa. Permítanos, acompáñanos a ver esta imagen y después nos dice usted su réplica. Vamos a ver la imagen. Congresista, hemos tenido que seguirlo corriendo. ¿Por qué corre el congresista? Para que nos explique por qué se rechazó. Congresista, hemos tenido que seguirlo corriendo. ¿Por qué corre el congresista? Para que nos explique por qué se rechazó. El colmo que tengamos que correr. Congresista, hemos tenido que seguirlo corriendo. ¿Por qué corre el congresista? Para que nos explique por qué se rechazó. Bueno, congresista, nuestros colegas nos comentaban de que usted salió por la puerta trasera, corriendo, se subió a un taxi y no brindó ninguna declaración. Hay momentos en los que las personas, yo también soy un ser humano que tiene problemas personales, individuales. Tenía una situación coordinando familiar y después de esa situación coordinando familiar tenía ya una cita en Contraloría en la cual tenía media hora de retraso. He avanzado y por eso cuando me han pedido los medios les he dicho no hay problema, voy a dar entrevistas sin ningún problema. Llegué tres de la tarde, he regresado al Parlamento, pero en esa hora usted y sus colegas estaban almorzando. Tengo la foto que con el compañero que coordiné la reunión, la entrevista que tengo con ustedes, le envié porque tres de la tarde yo regresaba y obviamente estaban ustedes almorzando. O sea, hay momentos de disposición de tiempo como ser humano. Bueno, yo siempre declaro, pero no iba a cambiar lo que voy a declarar en este momento o en ese momento. Había una situación personal que sí, que si me permites no comentártela, pero era el momento que era de Copa y quería avanzar en la situación. Claro. Igual yo siempre declarar y siempre declaro y por eso es que he dado la entrevista. Así que esta era la situación, Santiago, nunca ha habido un interés de no declarar, siempre llego, declaro. Y como te dije, hoy día llegué y hoy día no estaban dispuestos, no iba a sacar a nadie tres de la tarde que estengo. Sí, de acuerdo, pero congresista, siempre los gestos justamente políticos de usted que está como parlamentario lo sabe, ¿no? Y sabe que siempre los periodistas entendemos, ¿no? Cuando nos dicen ahora no a las tres de la tarde regreso, pero se ve clarísimo que usted alza la luna y se retira, ¿no? No da ese mensaje. No, es que ya estoy avanzando, parar un taxi, es más, el carro que normalmente me moviliza no estaba en el parlamento, estaba recogiendo a un familiar para llevar una cita médica y yo estaba, que me destrozaba el taxi. Entonces le dije, oye, quiero avanzar rápido y obviamente creo que ha sido el error de dejarme guiar por acá, congresista salimos rápido y no ha debido ser, pero es un tema personal. Yo igual declaro, he llegado a las tres, estaba almorzando la prensa, es entendible, no podemos olvidar nada. No, y justamente es un tema tan importante que usted está liderando y sabe que todo el país está a la expectativa. Entonces, en términos políticos y de gestos también, no es que para los periodistas, para la ciudadanía. Pero como te digo, para la ciudadanía, por eso estamos dando declaraciones, aclarándolo en tu centro, hablando, no va a cambiar mi posición ni lo que yo pueda decir en tres, cuatro horas, que ha terminado la sesión con este momento. Pero sí, yo solamente quiero decir que nos entiendan la parte humana, que a veces hay momentos en los que queremos ver cosas. Y lastimosamente, Vanessa, yo nunca he atacado a los periodistas ni nada, pero también hay colegas tuyos que no entienden y quieren la declaración en el momento. Y en ese momento no se puede dar la declaración porque tú quieres verdaderamente avanzar. Y después yo vi, me llamó hasta mi esposa preocupada, me dice, le digo, es que estoy avanzando por este tema y ya me entendió, ¿no? Claro, es que la imagen corrió rápido. La imagen corrió... Que no afecta en nada a la población, pero que sí yo quería el día de hoy exponer y decir lo que ha pasado. Hemos puesto todo a debate. Sí, no, le decía... No hemos amarrado absolutamente nada, todo se ha puesto a debate. Le decía a Congresista que la imagen corrió rápido y bueno, es importante tener su explicación.